son una multitud de gente que aparte de los que ya entraron a usted no le da miedo que vengamos al circo aquí que tal si nos agarran ahí me amarran como puerco no pasa nada no pasa nada es un gentil que hay a quien damos gente venimos al circo el día de hoy tenemos a divertir no mire aquí está el circo perrón los vales en el circo vamos a ver si te le mostramos por ahí unas imágenes a ver qué nos recomienda el circo para que le diga aquí a la gente muy bueno yo vengo de veracruz con sacualco veracruz y el aniversario de ataque hermano siento tanto cuánto año 134 ándale ándale para que nos va a ver en este canal dígale qué canal mira nomás las filonomas que hay allá va que andan haciendo ahí y traemos a las bebés al circo que se diviertan bueno mi gente aquí andamos adentro del circo aquí andamos los vales los vales aquí andamos tratando de divertirnos un rato un poco sí dígale macario como les comentaba días, sábados y domingos tenemos dos estampingulares funciones seis de la tarde y ocho de la tarde también caballero por si no se han dado cuenta aquí estamos en un circo no un panique macario por favor continúen expect gracias apurito el macario así nosotros vamos a ou con ancianos caballero aquí el que va a salir es usted porque lo voy a mandar a sacar seguridad por favor saquen a ese caballero que está ahí pero la tira parada con la boca ha llegado la seguridad nada, para afuera vean más vean más como viene el caballero de Tijuana tenía que ser en todo lo alto caballero por favor guarde silencio si le estoy hablando a usted el que tiene la cara de menso y se asoma con lo de madre no, no, no a usted Macario ¿qué le pasó? ¿se cayó? no, eso es Juan Gabriel oiga a ver su zapato su zapato no, vaya usted por él no, ese me va a ensuciar el calcetín ah, pues mire para que no se le ensucie vaya saltando en un solo pie ¿cómo, cómo? así, mire si brinco en un pie no se ensucia así es no, ya cae en un pie a ver en un solo pie Macario no, mire, ¿sabe qué? ¿qué pasó? ¿cuándo empiezo? ¿cuándo empieza qué? a bailar y a cantar a ver, súbase súbase brinque Macario, brinque veo tu futuro a ver ¿listo Macario? ¿listo? ¿ahora sí? súbase muy bien ¿cuándo empiezo? 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 ¡Suscríbete! Ya le dije que no le voy a dar trabajo Bárquese de ahí Oiga, ¿a dónde vamos, Macario? Macario, tenga mucho cuidado, por favor Oiga, bueno, bueno ¿Usted quién se cree que es? ¡Udice! Macario, báquese de ahí No, no, no Macario, tenga mucho cuidado Ahora sí, Macario, ¿me podría hacer el favor de bajarse de ahí? ¿Qué? Le estoy diciendo que se baje ¡Vamos, que viene lo más bueno! No, no, no No, 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 no Macario, yo tengo mucho cuidado ¡Adiós! Un buen saludo de su amigo Macario, para los vales. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué es el niño? El niño. Se acabó la función señores. El Circo Taiden. Y vámonos ya para casita. Porque ya es tarde. ¿Qué rollo? Acabo de salir de trabajo. Nos dejó, nos tomó fotos con Macario. Se tomaron, vean. Sí. Se vino y chicoteó, nos tomó la foto. ¿Qué quiere? Quiere un taco. Si, no me falta que le quiera dar taco a los perros. Míralo. Después de una buena función en el circo. Un buen taco. Esta gente se vinieron a comer tacos. ¿No tacos? Míralo. 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 Míralo.